Listo, mi amor, ya me tengo que ir. Acresura que ya llegó mi taxi. Sí, mi amor, toma el bebé. Con mucho cuidado, ¿sí? Yo ahorita voy hasta abajo. Sí, sí, sí. Mira la pañalera. Por favor, cháprido. Mi beso. Bye. Ahora sí voy a descubrir qué es lo que haces cuando no estás en la casa. No sabes cuánto he esperado para poder estar contigo, mamá. Lo mejor es poder continuar y no se van a ir por el trabajo y podemos hacer cositas ricas para la casa sola. Me encanta como me lo dices. ¿Te parece si damos unas vueltas y volvemos un rato a tu casa? Sí, me encanta. No, 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 no. No puede ser. Son mis papás, pero no sé qué hacen aquí. ¿Tus papás? Sí. Ven, escúchame, ¿sí? Vamos. ¿Será rápido, sí? Viene que, por favor. Mira, por favor, por favor, tenerte mi papá a sacar, ¿sí? No, no, será rápido. Yo regreso ahora, ¿sí? Mamá, papá, qué sorpresa. No he parado de verlos por aquí. Pero, ¿cómo que no, hijita? Si tu esposo los invitó a comer. ¿Nos vamos a pasar? Eh, yo creo que no se fue porque Carlos no está. Claro que sí. Aquí estoy. Paz en suegros. Aquí estaba, hija. ¿A qué está jugando, Laura? Paz en suegros. Paz en suegros. Paz en suegros. Ay, ¿qué hago? Ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hija, ¿te ayudo? No, mamá. ¿Me puedes esperar en la sala? Yo puedo sola. Yo te noto, extraña. Si quieres que tú vas a la sala, que yo lo hago. No, mamá. Yo puedo sola. Hija, ¿qué pasa? ¿Por qué le gritas así a tu mamá? Nosotros no te criamos de esa manera. No, solo que... Solo que yo sí sé por qué está así. Tú, sal de ahí. Sal de ahora mismo. Porque tenía a tu amante escondido dentro de la nevera. No lo puedo creer. Qué decepción, Laura. Yo lo puedo explicar. Tú aquí no tienes nada que explicar. Ya mismo le pedí los papeles del divorcio al abogado y la custodia de mi hijo. No, tú no me puedes hacer esto. Vas a acabar con nuestra familia. Pues tú fuiste la que empezaste a acabarla cuando te metiste con este. Y ya no los quiero más aquí. ¡Se me largan ya! Qué pena contigo, Carlos. La verdad es que estamos muy avergonzados. Muy avergonzados contigo. Así es, Carlos. Mil disculpas. Nosotros no tocamos nuestra vida de esta manera. De verdad es que estamos avergonzados. No se preocupen. Mire, la verdad es que ella ya está muy adulta para saber qué es lo que hace.